Hola amigos, bienvenidos a Los Gonzayas 360. En esta ocasión les vamos a contar de que ya hemos aplicado a la residencia permanente. ¿Les ha afectado el COVID en el trabajo o en Thompson Rivers University? No, sigo trabajando de home office y la carga de trabajo sigue igual en el sector de ahí. Con respecto a Ana, se iba a tomar cuatro meses de vacaciones de mayo a agosto del 2020. Independientemente de si había o no pandemia. ¿Hace cuánto tiempo están juntos en Canadá? Mañana 20 de julio del 2020 cumplimos un año de haber llegado a Canadá. ¿El COVID-19 ha afectado su proceso de migración de manera permanente en Canadá? No. En su video de depresión invernal habían comentado que no se sentían cómodos en Canadá. ¿Siguen pensando lo mismo? ¿Y qué planes tienen? Las cosas han cambiado mucho. En marzo llega el COVID-19. Ana empieza a estudiar online y yo empiezo a hacer home office. Esto nos permitió estar juntos en Bornavi, haciéndonos sentir como en casa. Cosa que no sucedía cuando Ana tenía que ir y venir de Kamloops a Vancouver y de Vancouver a Kamloops. Ahora el plan es esperar la respuesta del gobierno de Canadá ante nuestro proceso de residencia permanente. ¿A qué se refieren con su proceso de residencia permanente? ¿Cómo es que ya aplicaron con menos de un año de vivir en Canadá? En mayo aplicamos al BCPNP TechPilot y días posteriores recibimos la aprobación del gobierno de British Columbia. Ya con la aprobación podemos tramitar mi permiso de trabajo para mí y Ana y ya no depender del permiso de estudiante internacional de ella. ¿Ana seguirá estudiando en Thompson Rivers University Kamloops? No. La aprobación del BCPNP TechPilot nos permite tener los permisos de trabajo basados en la aprobación del PNP. Por lo cual nos permite tener un permiso de trabajo abierto sin depender de un permiso de estudiante internacional o un LMIA. ¿Recomiendan Thompson Rivers University? Sí, es una excelente escuela. Nosotros la elegimos porque justamente nos aceptó con un nivel de inglés bajo. Eso no significa que todos pueden aplicar de la misma manera. Les recomendamos siempre hablar directamente con la escuela. ¿Hay trabajo para extranjeros en Kamloops? Sí los hay, pero honestamente creemos que siempre habrá mejores oportunidades de trabajo en ciudades más grandes como es Vancouver comparado con las ciudades pequeñas como lo es Kamloops. ¿Ya aplicaron entonces para la residencia permanente? Sí, hace dos semanas, julio 6 del 2020. Enviamos nuestros papeles vía courier, aplicación por papel. ¿En cuánto tiempo recibirán noticias de su residencia permanente? Recibiremos noticias de 15 a 19 meses, es decir, en octubre del 2021 a febrero del 2022. ¿Nos pueden dar más detalles acerca del VC PNP Tech Pilot? Sí, estamos trabajando en el video con detalles técnicos para tener un video similar al de vivir en Canadá. En esencia, hay dos maneras de aplicar. Uno estando fuera de Canadá y el otro estando dentro de Canadá, que es de la manera en que nosotros aplicamos. En ambos, la empresa debe hacer un sponsorship. Debe poner su nombre para traerte. Esperen el video muy pronto. Ya con la aprobación podemos tramitar... Ya con la... Ya con la aprobación podemos tramitar un permiso... Dilo, dilo. No, pero es que lo sí necesito ver. Por lo cual, ya no dependemos de un permiso de trabajo... Bueno, pues eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. Es básicamente nuestra experiencia a ya cumplir un año aquí en Canadá. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, escríbenos y nosotros te aclararemos esas dudas. Si tenemos la información, no dudes en suscribirte y darle like. Espero estén bien, sanos y salvos en casa. Y bueno, estamos en contacto, amigos. Un fuerte abrazo. Bye.